Cuando la oposición carece de argumentos, hasta es capaz de decir que el gobierno cambiará el color del mar. Se han difundido tantas mentiras sobre las obras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hasta los senadores de la oposición se las creen. Aquí vemos a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, quien asegura que con la construcción del Tren Maya, el gobierno hasta cambiará el color del mar. No es broma, vamos a verlo. Estos cuates de Morena y del gobierno de López Obrador, con este capricho del Tren Maya, van incluso a cambiar el azul turquesa del mar. Fíjense nada más, digamos, lo letal, lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno populista. Fíjense hasta dónde ha llegado la oposición.